¿Y qué tal gente inversora y emprendedora? Mi nombre es Germán Casal, esto es Inversionar y hoy vamos a hablar de qué está pasando con Bruván y si gente, hay algunos problemas con Bruván hay que decirlo, pero eso no significa que se va a ir del país y mucho menos que va a quebrar sino que todo lo contrario Bruván fue pensado como un banco digital alternativo sobre lo tradicional pero en estos últimos meses tuvo un crecimiento enorme debido a un montón de factores gente que está haciendo negocios con los rulos y está asociando personas haciéndose que se baje el app personas que cobran el IFE y que no contaban con el CBU le vino como anillo al dedo y gente que no quiere estar con los bancos físicos por todo el papeleo que hay que hacer y más ahora en cuarentena digamos que se triplicó la cantidad de usuarios en un lapso de poco tiempo porque no fue paulatino sino de golpe el banco es genial y no tiene nada que envidiarle a sus competencias lo único que le faltaría para ser perfecto sería que tenga su propio cajero para poder extraer dólares eso sería una genialidad y ya estaríamos hablando del mejor banco de Argentina a morir pero qué tiene que ver esto con lo que está pasando Germán todo porque es importante entender este punto para saber que el banco está en constante modificación por el caudal de gente que está ingresando además de las normas que salen para las compras de dólares por parte del gobierno que tiene que estar modificando también todos los bancos digitales por eso es que el sistema está en revisión y es que el banco vino a cambiarlo todo quién quiere ahora tener una cuenta bancaria en banco físico nadie solamente se tiene para poder sacar dólares es la única utilidad que se le puede llegar a dar sumado a eso para que se queden tranquilos el banco tiene un respaldo del banco central no es que se mandó así porque sí pasa algo y hay respaldo no son un grupo de amigos improvisando el dueño del banco es Juan Bruchow ex CEO de Citibank Venezuela Malasia y Argentina experiencia el tipo tiene si es verdad que hay casos de personas que han tenido problemas lo cual le desaparecieron dinero o le figuraba menos alto del que tenían hay que decirlo pero eso es el 1% y esto fue solucionado a las horas o a los pocos días hago este video más que nada para que no se agarren de los pelos cuando caiga el sistema o lo estén modificando y es que el banco tiene muchos usuarios y está revolucionando todo con respecto a bancos digitales y hasta acá fue el video de hoy la verdad que fue un video cortito más que nada es a modo informativo para explicarle lo que está sucediendo y por qué suceden estas cosas si te gustó el video no te olvides de dejarnos un me gusta y pegarte una suscribida comparte este video con las personas que tiene Brubank y les suele pasar estas cosas desde ya muchas gracias mi nombre es Germán Casal y esto fue Inversionar adiós